Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, bueno, hoy traigo, cual es nuestro almuerzo del día de hoy, yo voy a freír estas costillitas que vienen ahumadas tipo jamón y aquí puse agua, le voy a poner un poco de sal y le voy a poner un poquito de vinagre, un chorrito de vinagre, ok, porque hoy quiero hacer el quimbombó o ocra, verdad, quimbombó o ocra, que queda riquísimo con nuestro picadillo del día anterior, esta del día anterior, verdad, que hice los pastelitos turco, o estilo turco, porque yo siempre lo hago con un toque personal mío siempre, esto yo lo voy a unir después con él y ya estos están lavados ya y lo que vamos a hacer es que miren, yo tengo arroz hecho y voy a acompañar el arroz con el quimbombó y lo que vamos a hacer es así, que lo vamos a hacer así mi gente, ve, también esto se puede freír, así quedan crocanticos y ricos, ok, esto nada más que cambie el colorcito, que se ponga como medio amarillito y ya están ya y bueno, así seguimos, lo ponemos todo y voy a ir virando lo que es las costillas, ya Lunita tiene hambre, le puse su pollito y ya regresamos ya para que vayan viendo el almuerzo de hoy, porque mi esposo también va a comer eso Bueno mi gente, aquí ya terminé de hacer mi quimbombó, de freír, bueno, las costillitas, el pescado, que también freí de, de como es con el, la salsa de Neldo que hice para una receta que esta es una trucha, acompañada así, me la pienso comer así y bueno, ya lo único que nos queda, este es el arroz hecho, después hacer el plato montar el plato de, para mi esposo sí también, que es solo con arroz esto es el picadillo, como les dije ahorita y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro quimbombó ahí o nuestra ocra, como se le llama ustedes lo rectifican de sal yo tengo ahí en mi canal también estos, dos recetas con quimbombó este está como un poquito más seco, porque como este picadillo fue para la receta como para la receta anterior de los pastelitos que hice de carne pues no se puede botar nada, ok mi gente, así que esperamos a que se caliente bien, que se una todo, porque todo está cocinado y ya regreso ya con la terminación de nuestro plato, así que hasta ahorita bueno mi gente, aquí ya la terminación de nuestro plato del día de hoy cuál es nuestro almuerzo, verdad así que bueno, espero que haya sido el agrado de todos ustedes, desearles un buen día darle gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo y como siempre digo mi gente, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente Empezar unser escvió O Música Música Gracias.